Del 7 al 16 de julio llega el mamógrafo móvil a Maipú, que estará al lado del hospital sobre calle Tucumán. Es una oportunidad para que todas las mujeres de 40 años en adelante se hagan la mamografía anual y en forma totalmente gratuita. El estudio no es invasivo y dura menos de 15 minutos. Los turnos se sacan en los CAPS y las unidades sanitarias. Hoy compartimos un programa especial con testimonio de dos vecinas que pasaron por la experiencia del cáncer de mama y nos cuentan todo lo que aprendieron, vivieron y cómo lograron atravesar la enfermedad. Bueno, yo fui a mi consulta anual con mi ginecólogo, asistí a hacerme la mamografía de rutina. Bueno, y noté que algo raro estaba pasando, ¿viste? Cuando notás que hay movimientos, repeticiones de imágenes. Entonces, bueno, sospeché, ¿viste? Que las mujeres enseguida nos damos cuenta que algo... Bueno, de ahí pasamos a hacer una ecografía mamaria. Que considero que es otro de los... Más allá de la mamografía, es otro de los estudios muy importantes que acompañan para poder verificar realmente lo que ya se vio en imágenes y darle ya un diagnóstico más certero. Bueno, noté que algo iba a pasar, que estaba pasando. Abrí el sobre cuando me dieron el resultado, en la previa, antes de llevárselo a mi ginecólogo. Pedían una biopsia. Ya cuando hablamos de biopsia nos asustamos muchísimo. Bueno, acudí a mi ginecólogo, le expliqué, me derivó al médico en la Ciudad de La Plata. Y ahí nomás, bueno, el médico que me atendió me dijo que sí, que había que extirpar algo que estaba ahí, que era muy diminuto, pero que había que sacarlo para prevenir justamente que meses sucesivos pudiera suceder algo peor o algo... No le dijo, no le dio un nombre definitivo. Había que sacar lo que había. Bueno, así fue. Estipulamos un día, me operaron. Y sí, al otro día, o esa misma noche, el médico me explica que me habían extirpado un carcinoma. Y claro, carcinoma en el momento no me... Cáncer, carcinoma, viene de la misma familia, de palabras. Y me... bueno, le preguntaba a mi marido, ¿tengo cáncer? Y sí, en realidad es un carcinoma, es un tumor maligno que hay que extirparlo. Como se extirpó, era muy diminuto. No me asusté. Me acuerdo perfectamente que no me... no me choqueó ni nada. Me parece que es de acuerdo a cómo el médico me trató, me lo explicó. Y bueno, me acuerdo que le dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me involucré con él para seguir adelante. Y sí, así fue. Seguimos adelante con un tratamiento. Duró unos cuantos meses de quimio, de quimioterapia, luego de rayos. Y bueno, hace muy poquito tiempo terminé con todo eso y estoy en tratamiento con medicina diaria. Y lo más importante creo que de rescatar de esto es que fue una cirugía de conservación. Justamente porque el cáncer o el tumor era muy pequeñito y eso me vino bien para conservar mi mamá. Que es muy importante. Es un factor muy importante para las mujeres. Bueno, la detención temprana es importantísima. Yo te cuento cuando a mí me detectan, no me detectan, sino que yo abro el sobre porque somos muy curiosas las mujeres. Entonces, abro el sobre, leo y le digo, esto está mal, esto está muy mal. Bueno, a mi marido que fue quien me acompañó. Entonces me dice, bueno, vamos al médico. Llegamos y me dice, bueno, sí, vamos a hacer lo mismo que vos, Viviana, una mamografía mamaria. Y vamos a ver bien si es para operar. Sí, hay que operar urgente. Entonces yo tenía mis compromisos. Mis compromisos eran la comparsa, porque era febrero. Entonces, no, yo no le di prioridad al cáncer. Yo le di prioridad a mi responsabilidad. Entonces yo le dije, yo ahora no me puedo operar, vos te tenés que operar ya. Yo no me voy a operar porque yo tengo que terminar con esto. Y yo necesito estar en paz para operarme. Yo no puedo ir a una operación pensando que me quedaron cosas por hacer. Entonces me dice, tan importante es la comparsa. O sea, sí, es importante dentro de mi vida, que es muy tranquila, gracias a Dios, porque ya he llegado a una etapa que mi vida es tranquila. Es importante. Entonces me dice, bueno, ¿en cuánto terminas? En 15 días yo termino mis trabajos y yo vengo y me opero. Así fue, que fui, vine, terminé todos mis trabajos súper tranquila. Fui y me operé. Estaba el patólogo en la operación en el momento. O sea que yo no sabía si me iban a sacar la mama o no. Me enteré después que salí de la operación, que gracias a Dios estaba muy encapsulado. Y bueno, mi médico, todos los médicos tienen su librito. El mío no quiso invadirme más, porque lo vio muy encapsulado, entonces me dijo nada. Ni rayos, ni quimio, nada. Eso sí, cada seis meses uno sufre. Yo soy una persona fuerte y espiritual, muy espiritual. Yo la espiritualidad la tenía antes de que me pasara esto. Y eso me ayudó muchísimo. Gracias.